Oh, Señor mío, pues parece tenéis determinado que me salve, plega a vuestra majestad sea así. Y de hacerme tantas mercedes como me habéis hecho, no tuvierais por bien, no por mi ganancia, sino por vuestro acatamiento, que no se ensuciara tanto, posada a donde tan continuo habíais de morar. Fatígame, Señor, aun decir esto, porque sé que fue mía toda la culpa, porque no me parece os quedó a vos nada por hacer, para que desde esta edad, a niñez, no fuera toda vuestra. Esta es la primera de las exclamaciones con que va cortando deliciosamente su hilo narrativo en el libro de la vida, la Santa Madre. No hay capítulo en el que no brote alguna o varias de estas plegarias espontáneas y ardientes a los puntos de su pluma. Y esta, como digo, es la primera de todas. En el capítulo primero de la autobiografía, el punto ocho, después que se han hecho estas subdivisiones, que ella no las hizo. Ella hizo la división, como sabemos, en capítulos, en la segunda redacción, porque la primera redacción de la vida, donde no figuraba naturalmente los seis o ocho últimos capítulos, la fundación de San José y todo eso, pues se perdió. La que ella redacta de Navidad del año 61 al día de San Juan del año 1562 en Toledo, en casa de Doña Luisa de la Cerda, antes de volver a Ávila, como digo, el día de San Juan, y encontrarse el mismo día el breve pontificio que le permitía fundar San José, la vida aquella por parece ser que por mandato del padre Fray Francisco García de Toledo, con quien se encuentra en la iglesia de San Pedro Mártir en Toledo, y empieza a redactar y termina, esa se perdió. Y luego la segunda redacción, que es la que tiene tanto interés, en que avale el santo maestro Ávila, y por eso se la manda a Montilla también con Doña Luisa de la Cerda, que iba cerca de Antequera, y la redacción que censura, censura sin censurar, pero que revisa el padre Báñez, es la que tenemos, y esa es la que después se subdividió en estos puntos para que sepamos citar y gobernarnos. Pues bien, ese punto 8 del capítulo primero es la primera exclamación de la Santa María. Después que ha narrado cómo el Señor comenzó a despertar esta alma en su niñez a cosas virtuosas, y la ayuda que es para esto serlo los padres. ¿Para qué nos sirve a nosotros esta meditación todavía inicial de los santos ejercicios? Para retrotraernos a esa patria de cada hombre, que dice el poeta Rainer María Rilke, que es la infancia. Nuestra patria es nuestra infancia. Y todos tenemos que buscarnos ahí, para lo bueno y para lo malo, que también fue permitido por el Señor para que luego se transformase en bueno. Pero nuestra patria irrenunciable, las demás las vamos buscando, pero la que nos viene dada son los padres, los hermanos, la familia, la formación desde los primeros años, la educación en los afectos, la disciplina en lo intelectual, en el orden, en fin, lo que se aprende. Teresa aprendió de su padre una cosa muy importante que hoy no aprenden los niños, desgraciadamente, y así están víctimas de las tecnologías diabólicas. Teresa aprendió de su padre y de su madre, que entonces era algo muy desusado. Doña Beatriz era una joven mujer que, habiéndose casado a los trece años, me parece, empezó a tener hijos como entonces era y no paró. Los tres que llevaba don Alonso de su primer matrimonio sumaron doce con los nueve que le dio doña Beatriz, entre los cuales estaba Teresa en medio de todos, en el puesto de la mitad y la más querida de todos, porque era la más agraciada de todos y su padre tenía debilidad por ella. Bueno, pues, ¿qué aprende de su padre y de su madre a leer? O sea, el gusto por la lectura, que luego fue un gusto que ella no educó porque se dejó llevar más de la frivolidad de su madre que de la profundidad de su padre. Su madre, pues, lo que entonces eran, después serían las novelas rosas o las revistas del corazón, pero, en fin, eran los libros de caballería. Pero el padre tenía libros de romance para que los leyeran sus hijos. Su madre tenía mucho cuidado en hacernos rezar y ponernos en ser devotos de Nuestra Señora y de algunos santos. Y a ella le ayudó no ver en sus padres favor, sino para la virtud, porque tenían muchas. Ya nos narra la caridad que tenía don Alonso con los pobres, con los enfermos, con los criados y la paciencia que demostraba su madre en tantas enfermedades como tenía, que siendo muy guapa no era una mujer coqueta ni casquivana, la única, como decimos, entre comillas, frivolidad que se permitía era leer libros de caballería. Pero vestía, siendo muy joven, como si tuviese muchos años, en fin, el recato, el pudor, la modestia de la mujer de entonces, que era lo que hacía una sociedad. Y luego habla bien de todos sus hermanos, de sus once hermanos. Todos tenían más virtudes que yo, aunque yo era la más querida de mi padre. Y eso que el Señor me había dado muy buenas inclinaciones y yo me supe aprovechar muy mal de ellas. Y mis hermanos ninguna cosa me desayudaban a servir a Dios. Y habla sobre todo de su hermanito Rodrigo, su preferido, con el que leía vidas de santos y con el que se escapó, se quiso escapar, con siete y cinco años que tenían a tierra de moros, a que los descabezasen por Cristo y que levantaban aquellas ermitas con unas pedrecillas que luego se nos caían. Y este párrafo lo hemos leído muchas veces. Espantábanos mucho el decir que pena y gloria era para siempre en lo que leíamos. Acaecíanos estar muchos ratos tratando de esto y gustábamos de decir muchas veces para siempre, siempre, siempre. En pronunciar esto mucho rato era el Señor servido, me quedase en esta niñez imprimido el camino de la verdad. Primer punto de esta meditación. El camino de la verdad imprimido desde la niñez a base de meditar en la eternidad a través del deseo de la santidad. Esta es la dinámica espiritual que se produce en esta niña. que después queda cubierta o un poco olvidada con las mundanidades y coqueterías de jovencita, pero ya estaba trazado el camino. Del deseo de la santidad, lectura de las vidas de los santos. Por eso es tan importante la lectura espiritual. Lectura despierta naturalmente del deseo de la santidad. Eso fue lo que convirtió a San Ignacio de Loyola. Ni más ni menos. Un soldado desgarrado y vano como era, que ve que se le desgarreta el hueso de la rodilla en el sitio de Pamplona defendiéndola contra el francés y tienen que, y le llevan a casa de esa señora piadosa, doña Magdalena de Araoz a que lo cure y ahí está y le da mi gersoncito que es lo que diría luego San Ignacio porque se creía que había sido escrito por el canciller de la Universidad de París, Juan Gerson. En realidad parece que tampoco es absolutamente seguro pero parece que se debe a Tomás de Kempis, la imitación de Cristo. El gersoncito o el contentus mundi como le llama la Santa Madre que recomienda leerlo en el refectorio. Contentus mundi desprecio del mundo el Kempis y después le dan a San Ignacio lo que también leía mucho la Santa Madre la leyenda áurea de Jacobo de la Vorágine la leyenda dorada que recogía las vidas de muchos santos con muchos elementos como ya lo dice su título legendarios pero con mucha base histórica. Total que San Ignacio saca esta conclusión San Francisco lo hizo yo lo tengo de hacer Santo Domingo lo hizo yo lo tengo de hacer. Eso no es de Dios totalmente en su circunstancialidad pero sí en la sustancia o sea yo deseo ser santo luego un principiante pues desea serlo al estilo de la vida del último santo que lee o del sacerdote que conoce o de la maestra de novicias y se produce en el inicio pues esa suerte de mimetismo que no está mal si es que se va abandonando si se mantiene de por vida es insano porque yo no puedo tener mi espejo en nadie que no sea Jesucristo y a él al que miro y al que quiero imitar y parecerme y copiar y reproducir en mí tampoco su vida externa sino las actitudes de su corazón y sus virtudes de pobreza de castidad de obediencia de paciencia de humildad pero no andando yo por los caminos de Palestina sino al modo como Dios me pide bueno pues en Teresa se produce ese mimetismo infantil en un doble sentido infantil por los años e infantil por la madurez espiritual todavía no adquirida y entonces quiere parecerse a los santos y hacer lo mismo que hicieron los santos y por eso se va a que la descabecen a tierra de moros andando desde Ávila con sus cinco o seis añitos pero lo que importa es esto este proceso al que me he referido y que podemos enunciar telegráficamente así santidad eternidad verdad en realidad el orden lógico sería el inverso si yo busco la verdad me oriento a la eternidad a través de la santidad es la misma actitud vamos a resumirlo de un golpe verdad y la verdad confluye explican los filósofos los trascendentales del ser verum unum bonum et pulcrum convertuntur la verdad está donde hay bondad la bondad y la verdad se encuentran en la unidad y la unidad la bondad y la verdad confluyen con la belleza esos son los trascendentales son las las propiedades características del ser hoy nos movemos en un mundo que abomina de la metafísica del ser de lo que es el hombre de hoy se mueve por aquello que parece o que aparece que le dicen ahora ha habido una pandemia como la llaman con este nombre rimbombante hoy la está viendo capaz de matar a miles de millones de personas pues no pero se lo dicen el hombre se mueve por las noticias sale a la calle ve a todo el mundo amordazado aunque den permiso para quitarle los bozales el pobrecito pelele del hombre de hoy prefiere ir cargado de cadenas y sigue llevando los bozales entonces no importa lo que es no importa la realidad importa lo que te dicen lo que quieren que sea lo que parece que es la verdad estoy hablando de cuestiones filosóficas antropológicas elementales que es la verdad la adecuación con la realidad yo soy verdadero si estoy en la realidad ahora si soy un imaginativo calenturiento o soy un embustero compulsivo o soy un hipócrita redomado o soy un disimulado profesional o soy un diplomático habitual yo no estoy en la verdad estoy en la apariencia estoy en el interés estoy en la búsqueda de mí mismo o estoy en la locura directamente porque la mentira distorsiona y enloquece si hay algo que define a la santa madre es su pasión por la verdad y si hay algo que ha de definir a un alma entregada a Dios y enamorada de Jesucristo y en concreto una carmelita descalza es la pasión por la verdad una pasión a la cual repugna cualquier tipo de añagaza de martingala de disimulo no y cualquier mentirilla por pequeña que sea que me haga a mí quedar bien eso es impensable en Teresa de Jesús ni cuando era ya y se la llamaba en vida la santa madre Teresa porque había llegado al matrimonio espiritual ni cuando era doña Teresa de Ahumada porque era joven monja en la encarnación de Ávila y tenía muchas imperfecciones pero no la de mentir ni cuando era niña o jovencita y coqueteaba con sus primos y era tan amiga de galas que gastaba una mañana en pulir una uña pero no mentía entonces somos imperfectos lo seremos hasta el fin de la vida arrastramos como decíamos ayer taras de todo orden porque una personalidad absoluta y absolutamente equilibrada más que son Jesús y María y José y todos tenemos desencuadernamientos afectivos y todos tenemos lagunas de que no hay un entendimiento totalmente ensamblado una memoria bien educada en fin todo lo que se quiera y sobre todo el que es colérico pues tiene que andar siempre a vueltas con sus escopetazos y el que es flemático tiene que estar espoleándose a sí mismo en fin cada uno con su temperamento con su físico con su historia como se dice ahora y no hay que capitular nunca con los defectos ni hacer las paces con la mediocridad pero hay que tener paciencia y dulzura consigo mismo dice San Francisco de Sales pero jamás jamás permitir que entre en nosotros nada que empañe la verdad que es la no adecuación con la realidad esto es lo que dice la Santa Madre aquí se nos imprimió desde la niñez me quedó imprimido el camino de la verdad ¿por qué? por decir que pena y gloria son para siempre 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 podemos hacer una pequeña composición de lugar hoy en nuestra oración en el jardincito o en los tránsitos o estancias de la casa de don Alonso de Cepeda allí en Ávila e imaginarnos a estos dos hermanitos pequeños Teresa y Rodrigo con la transparencia de corazón de niños y la pureza y la sencillez de niños para siempre 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 repetirnos esto como una letanía pensando en la vida eterna y después dice lo que hacía ordenábamos ser ermitaños poníamos unas pedrecillas que se nos caían yo hacía limosna como podía y podía poco esto es muy simpático ¿qué moneditas le daría quizás su abuela doña Teresa de las cuevas o sus padres o algún hermano mayor que ya tenía y le daría una monedita y porque en qué iban a gastar los niños entonces y de esa monedita a lo mejor ella le daba la mitad o toda entera a un niño pobrecito porque dice hacía limosna como podía y podía poco hablamos de una niña y hay otra cosa en una niña que quizás nosotros que ya no lo somos nos provoca cierto rechazo o miedo que esto sucediese en una carmelita descalza sería dramático porque significa que no estaba viviendo su vocación procuraba soledad procuraba soledad no dice me gustaba la soledad o sea que me dejaban sola y yo encontraba gusto no, no, no es que yo la buscaba yo procuraba soledad pensemos que es esto en una niña que se saldría al jardín a mirar la puesta de sol porque es a donde está orientada la casa de la moneda que se llamaba y vería los atardeceres abulenses o cuando ya era un poco mayorcita acompañada de su madre o de alguna amiga entonces las mujeres no salían solas claro iría a una iglesia una ermita o en su habitación como su hermana mayor ya estaba casada doña María y la pequeña Juanita era muy chica pues fácilmente tendría su habitación para ella sola Teresa la cosa es que procuraba soledad y yo carmelita descalza que tengo mi celda y tengo que estar en ella las horas que que la obediencia tiene dispuesto que esté en ella y estoy obligada a silencio todo el día fuera de las recreaciones y tengo dos horas de oración mental en el coro y otras muchas con el oficio divino o un domingo puedo ir a la ermita de la huerta procuro soledad huyo no de una manera con un temor enfermizo o una cobardía improcedente pero huyo de las criaturas si no tengo necesidad de hablar con mis hermanas no hablo si hay gente de fuera trabajando en el convento huyo si tengo que ver a mi familia lo tomo por penitencia como dice la santa madre o estoy deseando noticias y novelerías y ruidos procuraba soledad para rezar mis devociones que eran hartas en especial el rosario de que mi madre era muy devota y así nos hacía serlos gustaba mucho cuando jugaba con otras niñas hacer monasterios como que éramos monjas y yo me parece deseaba serlo de niña y ahora viene ya en el punto 7 estamos llegando al 8 de la exclamación que he leído al principio y con la que vamos a terminar esa narración preciosa brevísima de la que arranca el sentimiento hondo de su filiación mariana como cuando se queda huérfana de edad de 12 años poco menos en realidad tenía casi 14 pero ella recuerda las cosas un poco difuminadas como nos suele pasar a todos acuérdome que cuando murió mi madre quedé yo de edad de 12 años poco menos como comencé a entender lo que había perdido afligida fuime a una imagen de nuestra señora y supliqué la fuese mi madre con muchas lágrimas paréceme que aunque se hizo con simpleza que me ha valido porque conocidamente he hallado a esta virgen soberana en cuanto me he encomendado a ella y en fin me ha tornado así y esto podemos decirlo todos de nuestra infancia aunque gracias a Dios no nos hayamos quedado huérfanos de madre pero hemos recurrido mucho a la virgen nos han enseñado a quererla desde niño y hemos sentido que después nos ha tornado así tantas veces esta virgen soberana María 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 siempre por eso podemos decir muchas veces aquello que que pusieron en verso las carmelitas del cerro tomado de una plática del padre Alfonso Torres madre mía madre mía por qué me has amado así no hay en mi vida un instante que no esté lleno de ti madre mía madre mía por qué me has amado así que buena has sido conmigo todo te lo debo a ti siempre a la virgen que hubiera sido de nosotros sin ella aunque con simpleza dice la santa madre lo hice con simpleza acudir a la imagen de la virgen parece que es la la virgen de la caridad que estaba en una ermita ahora está en la catedral de Ávila yo le he rezado muchas veces una imagen muy ingenua no tiene una belleza especial mucho más bonita la virgen de la clemencia bueno pues allí se puso la santa niña adolescente con lo difícil de esa edad estarían ya en su corazón rebullendo otros afectos porque ya empezaba un poco a coquetear con aquel primo que no sería nada pero un coqueteo para ella que hizo que su padre la ingresara en el monasterio de Agustinas de Santa María de Gracia que últimamente se ha cerrado hace pocos años también otro convento que ha desaparecido y termina diciendo fatígame ahora ver y pensar en qué estuvo el no haber yo estado entera en los buenos deseos que comencé y por primera vez en sus obras trata este tema estrella al que recurre muchas veces la importancia de los buenos deseos a donde no lleguen vuestros deseos lleguen vuestras obras pero no acortéis los suspiros no recortéis las alas desead desead los grandes deseos pero hay que estar entero quiere decir firme constante decidido a determinada determinación a la que después aludirá en el camino de perfección la santa madre no haber estado yo entera en los buenos deseos y arranca entonces con esta exclamación con la que nosotros hemos arrancado y terminamos oh señor mío hay muchas cosas a ver si lo digo brevemente porque ya llevamos media hora pero hay muchas cosas en esta exclamación muchas muchas mucha sabiduría teológica aparte de experiencia espiritual dice con mucha agudeza y mucha precisión y mucha finura al principio oh señor mío pues parece tenéis determinado que me salve ella quiere pensar que está predestinada el tema de la predestinación es complicadísimo un miserio realmente pero ella sabe o si no lo sabe lo intuye lo que ha dicho por estos años el año que ella escribe la vida es el mismo año que termina el concilio de Trento que dura de 1547 a 1562 el concilio de Trento dura 17 años me parece que son o 15 15 años y el concilio de Trento dice en una de sus sesiones que nadie puede presumir que está predestinado ni salvado es un acto de confianza que hacemos y es el que ella hace parece tenéis determinado que me salve plega a vuestra majestad sea así o sea si yo estoy predestinada en vuestra voluntad a ir al cielo hacer que sea así que no lo estropee ese plan vuestro yo y de hacerme tantas mercedes como me habéis hecho no tuvierais por bien no por mi ganancia sino por vuestro acatamiento que no se ensuciara tanto posada donde tan continuo habíais de morar segundo tema estrella de la Santa Madre la inhabitación trinitaria en el alma si habíais de morar continuamente en esta posada en mi alma hablará después preciosamente en las primeras y segundas moradas en las siete moradas pero sobre todo en las primeras y segundas de esto y como habéis consentido que yo ensucie tanto esta posada presentándose como una gran pecadora lo que no es verdad pero tampoco era cierto que hubiera sido fiel siempre en todo como lo empezara a ser a sus 39 años que es a la edad en que escribe esto mirando hacia atrás ya lo escribe con 47 en realidad la vida fatígame señor aun decir esto porque sé que fue mía toda la culpa porque no me parece os quedo a vos nada por hacer para que desde esta edad no fuera toda vuestra con esto terminamos piénsenlo vuestras reverencias y caridades ¿qué le ha quedado a Dios por hacer conmigo desde que nací? quizá de eso que venía haciendo yo no me enteré hasta que tuve 15 o 20 o 30 años como dice San Agustín ya tenía 30 años señor y hasta cuándo iba a decir crás, crás, crás cada vez que digo crás me hago cuervo crás es mañana en latín hasta cuándo dice la Santa Madre ¿qué os quedó por hacer? y le digo yo y a Jesús en mi oración a Jesús y al Espíritu Santo y al Padre Celestial ¿qué os quedó por hacer? para que yo no fuera toda vuestra desde esta edad desde la niñez pensemos hoy madres y hermanas en nuestros padres en nuestros hermanos en nuestro hogar hubo muchas cosas perfectibles claro que sí ningún hogar es totalmente santo ni hay tampoco un hogar que sea totalmente un infierno algunos lo parecen y cada vez más pero en fin a nosotros el Señor nos rodeó de muchas misericordias y gracias y vamos a recapitularlas hoy todas y vamos a acariciarlas en nuestro corazón contemplándolas como una cadena incesante de misericordias del Señor y vamos a mirar nuestra vida esa luz siempre la Virgen estuvo allí yo siempre empeñándome en ensuciar la posada el Señor sin quererse ir de ella vamos a recuperar el camino de la verdad porque tantas veces nos salimos de él porque quiso el Señor que desde la niñez se nos imprimiese en el corazón por qué no me agarro a él y vamos a desterrar cualquier sombra de mentira que pueda haber en nuestra vida con los demás para con Dios nuestro Señor y para con nosotros mismos que a veces son los peores engaños vamos a ser humildes porque la humildad es andar en verdad y lo es muy grande entender que no tenemos cosa buena de nosotros sino la miseria y ser nada porque la gente lo es más es mucho pero � eso es mucho así y Gracias por ver el video